Y hola que tal chicos, bienvenidos una vez más al canal oficial de Tenochal Spanish Ya sabemos que recientemente se ha lanzado la versión de iOS 18 Y muchas personas no están contentas con esta nueva actualización Hoy voy a enseñarte como puedes cancelar la actualización de iOS 18 y quedarte en iOS 17 Y por supuesto si tu dispositivo se actualizó de forma automática También te voy a enseñar como regresar a la versión de iOS 17 oficial Así que ponte cómodo porque ya comenzamos Bien, hay diferentes maneras de evitar que tu dispositivo se actualice a la versión de iOS 18 Si vamos a la parte de configuración en la opción de general Vamos a ver que todavía estamos en la versión de iOS 17 oficial Sin embargo si vamos a la parte que dice actualización de software Vamos a ver que de forma automática ya se está descargando esta versión de iOS 18 Si no quieres que tu dispositivo se actualice de forma automática Lo único que debes hacer es desactivar esta función Desactiva todo esto que tienes por acá y de manera automática Pues claramente ya la versión de iOS 18 no se va a instalar de manera automática Si no que tendrás que hacerlo manualmente Si en tu caso logras visualizar que todavía se sigue actualizando el dispositivo Que se está preparando para la actualización Hay manera todavía de poder evitarlo En caso de que veas este mensaje o veas el mensaje de que el dispositivo se actualizará por la noche cuando esté conectado Vamos a ir hacia atrás Vamos a ir a la parte que dice almacenamiento del iPhone Aquí vamos a ver toda la información de nuestro dispositivo Y si se fijan acá tenemos la versión de iOS 18 La podemos eliminar para que esta no se actualice Simplemente seleccionamos y le damos clic en la parte que dice eliminar actualización De esta manera ya la actualización de iOS 18 ha sido borrada Y si vamos acá a la parte de actualización de software Vamos a ver que nos va a pedir descargarla e instalarla nuevamente Por acá tenemos la versión de iOS 17 Y acá tenemos la versión de iOS 18 Como pueden notar ha parado lo que es la actualización Y si le damos en actualizar ahora empezaría a descargarse nuevamente Si al conectar tu dispositivo al ordenador el iTunes de manera automática Comienza a descargar la versión de iOS 18 para aplicarla al dispositivo Lo puedes cancelar con simplemente hacer clic en este botón de descarga Aquí como puedes notar se ha finalizado la descarga de esta versión de iOS 18 Y tu dispositivo se va a mantener en la versión actual que sería la versión de iOS 17 Si tu dispositivo se ha actualizado de forma automática Es decir, si has levantado y has encontrado que la versión de iOS 18 está instalada Todavía tienes tiempo de volver a la versión de iOS 17 oficial Solamente debes seguir los siguientes pasos En nuestro ordenador con sistema operativo Windows o Mac OS Vamos a instalar el software de Rayboot Les voy a dejar el enlace en la descripción de este video Para que con simplemente un clic estén en la página oficial de Tenochart Aquí ya tenemos el software instalado Como pueden notar se compone de múltiples funciones Por ejemplo podemos reparar más de 150 problemas encontrados en los iPhone, iPad y iPod Touch También podemos entrar y salir del modo de recuperación de forma gratuita con simplemente un clic Aquí también tenemos la función que vamos a utilizar el día de hoy Que es actualización Don't Gray de iOS Podemos restablecer nuestro iPhone con simplemente un clic Entre otras funciones más Antes de continuar con este proceso es importante que sepan que vamos a hacer un Don't Gray Lo que significa que el dispositivo se va a restablecer Así que si no quieren perder ninguna información deben hacer una copia de seguridad Ya sea utilizando iTunes, utilizando el software de iCarphone Que también les voy a dejar un video en la descripción O en la nube de iCloud Vamos a hacer clic en la parte que dice actualización Don't Gray Y aquí vemos la opción de volver al sistema operativo anterior Como pueden notar entre paréntesis nos dice que no se van a conservar los datos Así que les recomiendo encarecidamente que hagan su copia de seguridad Si quieren hacer un upgrade a la versión de iOS 18 También con este software lo pueden hacer utilizando esta función Así que nada vamos a hacer clic donde dice Don't Gray Y ahora conectaremos nuestro iPhone a través del cable USB Al conectarlo el software lo va a reconocer Y nos mandará a esta pantalla para que descarguemos la versión de iOS 17 Si se fijan aquí nos da el modelo de nuestro iPhone conectado Nos dice que estamos en el sistema operativo iOS 18 Y por acá vemos la versión del firmware Vamos a desplegar este menú Vamos a ver todas las versiones que podemos descargar Para poder degradar el dispositivo Aquí vemos la beta 7 de iOS 18 Beta 6, beta 5 Y si deslizamos más abajo veremos la versión oficial de iOS 17.6.1 Esta es la que vamos a descargar Seleccionamos y hacemos clic donde dice Descargar Claramente si desean cambiar la ruta donde se va a guardar el archivo Lo pueden hacer haciendo clic donde dice Examinar Yo lo voy a dejar como viene por defecto Doy clic en la parte que dice Descargar Y esperaremos unos cuantos minutos Dependiendo de nuestra conexión a internet Hasta que se complete la descarga del archivo firmware Una vez completada la descarga Veremos este mensaje donde nos dice que el archivo firmware está listo para nuestro modelo Que en este caso es un iPhone 12 Vamos a hacer clic en la parte que dice Iniciar Dongray Y nos da la información de que estamos a punto de bajar de versión Y esto eliminará toda la información del dispositivo Así que debemos confirmar que queremos hacer esta acción Dando clic donde dice Continuar Aquí se empieza a verificar el archivo firmware Posterior a este proceso comenzará a descomprimirse Y ya por último a realizar el Dongray Para esta operación tendremos que tener un poco de paciencia Ya que suele tardar unos 10 o 15 minutos Según el ordenador que estemos utilizando Durante el proceso no podremos desconectar Ni utilizar nuestro iPhone para no estropearlo Y dejarlo inservible Además de que nuestro dispositivo se va a reiniciar varias veces En este caso nosotros vamos a pausar el video Para no hacerlo tan extenso Y regresamos cuando haya finalizado La degradación de nuestro dispositivo Listo chicos Hemos finalizado ya con el Dongray de nuestro iPhone Aquí el software nos dice que el Dongray ha sido exitoso Si pasamos a nuestro iPhone Vamos a ver que estamos en la pantalla de Hello O en la pantalla de configuración inicial Porque recuerden que lo hemos restablecido Con la versión de iOS 17 Así que ahora tocaría configurarlo desde cero Es decir elegir el idioma Elegir el país Y agregar una red Wi-Fi Para poder activarlo De igual manera pondremos este video En cámara rápida Ya que son configuraciones básicas Al final de esas configuraciones Vamos a ver que ya nos da la bienvenida A nuestro iPhone Al deslizar hacia arriba Estamos en la pantalla principal Como pueden notar Nuestro iPhone está totalmente vacío Pero ya estamos en la versión de iOS 17 Lo podemos comprobar yendo a las configuraciones del dispositivo Y donde dice General Hacer clic en la parte que dice Información Aquí vemos que ya estamos en la versión de iOS 17 Y de igual manera Si intentamos buscar una nueva actualización Vamos a ver que nos va a decir Que el dispositivo está actualizado A la versión de iOS 17.6.1 Que es la versión oficial lanzada para esta fecha Si llegaron a realizar la copia de seguridad Ya pueden restablecerla Para que puedan tener toda su información de regreso Sus fotos, sus contactos Y todas sus aplicaciones Así llegamos al final de este video Espero que les haya gustado Que les haya funcionado No olviden suscribirse al canal Activen la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video El enlace para poder descargar el software de Teno Charge Reboot Lo encontrarán en la descripción Si tienen alguna duda o algún comentario También la pueden dejar por acá debajo Que con gusto le estaremos leyendo Gracias por ver hasta el final Nos vemos en una próxima entrega ¡Gracias! ¡Gracias!